Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo piel se gusta Y te quiero comer, te quiero comer Mami yo sé que estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque hoy infierno, noche de ayer siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí, perdóname Perdóname que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí, perdóname Perdóname que si alguna vez ¿Cómo quieres que te perdones si te quites de pirado sin negarme? Ninguna explicación, no te importó si yo comía o cumplí No sé partí en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás tan repetido Que hay mucha herida que está en la vida y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la agradección No one back to me, so sorry Sé cómo estás conmigo Me día ya lovely Cuando estamos en la camita baby We are burning Te lo hago toda la noche también He enamorido Ok, tú dices que no siento amor Ven y tocame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby de mi compasión Y si alguna vez, sentiste algo rico por mi Perdóname, perdóname Si alguna vez, sentiste algo rico por mi Perdóname, perdóname Voy a darte una seduta por tu vida Quiero confesarte que yo nunca te deje de amar De escucharte, este seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda, yo sí te amo Vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas y esa es toda la realidad Vamos a prenderte a llamar, vamos a llamar Y si alguna vez, sentiste algo rico por mi Perdóname, perdóname Si alguna vez, sentiste algo rico por mi Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname